Miles de mexicanos han pasado por los albergues de Tijuana, buscando asilo en Estados Unidos. Sí, yo vengo huyendo por la inseguridad de mi país. Como ella, crece el número de los que huyen del crimen organizado que controla amplias regiones en varios estados de México. Lo ideal es que nuestros hermanos venezolanos, hondureños, colombianos, guatemaltecos, de Ecuador, no salgan. Cuando el presidente López Obrador habla de problemas migratorios, generalmente se refiere a los extranjeros que pasan por México rumbo al vecino del norte. El gran foro público del país, que es Las Mañaneras, jamás ha reconocido que tengamos migración. Tonatiuh Guillén es un reconocido académico y fue el primer comisionado de migración del gabinete López Obradorista. Analizó las estadísticas de encuentros de la patrulla fronteriza estadounidense y señala que entre enero del 2021 y enero del 2024, detuvieron a 2.3 millones de mexicanos en la frontera sur. Crecimos a tal grado que somos la nacionalidad más grande llegando ahorita a Estados Unidos. Asegura que en este sexenio hay un aumento dramático de familias enteras escapando. Es del fracaso de toda la política de seguridad y del fracaso que genera la ausencia de Estado de Derecho. López Obrador insiste en que su gobierno atiende las causas de la migración con programas como Sembrando Vida, no solo en México. Tenemos evaluaciones de gente, de jóvenes que querían emigrar y con el programa se quedan. Pero más que por economía, ahora emigran por la violencia. Como a mi tío, los hermanos y mi papá los mataron a los niños y pues yo ya no tenía que estar ahí. Esta mujer de Guerrero espera en Tijuana la protección de Estados Unidos. Vicente Calderón, TijuanaPress.com